Bueno, pues a todos chavales, soy Kyush, aquí estamos de vuelta en el canal, de vuelta con un nuevo vídeo de World Tales Y el día de hoy, ¿qué vamos a hacer? Pues recuperar todo lo que perdimos la última vez, chicos Eh, para eso, ¿qué necesitamos? ¿Qué necesitamos? Influencia, necesitamos influencia Eh, a ver, voy a comprobar una cosa Vale, eh, no, nada Eh, nos vamos A ver, ¿qué me interesa ahora mismo? Me interesaría sobre todo encontrarme animales, lobos, osos, jabalís, no tanto, pero bueno No voy a hacerle asco a nada ahora mismo Tenemos comida de sobra, eh, yo creo que lo que más me interesa son osos Entonces, vamos a ir por aquí, aquí hay un bosquecito Me he cago vivo, eh Me cago, Dios ¡Son muchos, son muchos! Fiesta Osta, por aquí no he caído Vale, fía esto Puente primaveral ¿Podemos entrar? Sí ¿Qué os trae por aquí, mercenarios? Va, da igual ¿Os gustaría venerar un pozo? A Bernaliz solo le queda un pozo No tendréis otra oportunidad Se haremos con la pena Oh, venga, ¿por qué estáis tan tristes? Ya sé que no es un acto heroico Pero Bernaliz es quien inició esta guerra Y tenemos que acabar con esto de una forma u otra, ¿verdad? Ah, ya sabéis Vale Vale Perfecto ¡Listo! ¡Influencia! ¡Me cago en Dios! ¡Jodeme más! ¡3 y 3, 6 y 2! ¡Jodeme más! ¡Jodeme más! ¡Encima! Me está persiguiendo alguien El teniente Asercia Yo creo que la hemos liado, tío No, por ahí no Vamos a volver ¡Qué liado, tío! ¿Cómo la estamos preparando, tío? Bueno, a ver No tenemos de esto, así que Hermano Vamos a subir Porque ahí arriba hay otro bosque Vale Vale Vale, aquí que vamos a Esto ahora mismo me hace falta Vale Vale Para ver Son jabalís Pero es lo que hay, chicos Es lo que hay No, no, no No, no No, no 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 Vale. Como comida realmente no necesito y lo que me interesa es capturar. Vale. Este lo vamos a dejar para capturarle. ¡Suscríbete! En tu puta madre. Este es que ahora no tengo animales. Eso es un normal. Vale. Le metemos ahí a la puerca dominante. Le metemos a este. Le metemos a este. Y nos vamos atrás. A ver, vente aquí. A ver, vente aquí. Vale. 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 Vale, quita 20 el hemorragio. Bastante bien eso. Vale, han llevado jabalís. Vente ahí. Es que si se piran, tío. Es que no puedo hacer nada, bro. No. Es que si se piran... Si somos pocos y cobardes, pues me cago en mi puta madre, ¿sabes? Nada, pues vamos a huir. Hemos capturado un jabalí, yo que sé. Que no se nos muera nadie. Que no se nos muera nadie. Podemos reparar. Podemos curar. Claro, no capturamos el jabalí porque huimos. Todo mal, bro. Estoy en un momento de desesperación, ¿eh? Ya sabéis lo que dicen. Momentos desesperados. Medidas desesperadas. ¿Qué medidas desesperadas voy a tomar? Pues ninguna, porque no puedo hacer nada. Vamos a cortia. Vamos a contratar a otro tío. ¿Puedo cocinar? Tengo nada, tengo que comprar comida. Tengo que comprar comida para cocinar. Ahora voy a poder contratar a uno solo. Pero bueno. Mejor uno que ninguno, ¿no? Al final... Oye, todo suma. También te digo. Eh... Covarde... Este no. Cobarde. Me cago en vuestra puta madre. Así os lo digo. Tú. Entra aquí. Si te pagas bien, te voy a venir. Claro que pago bien. Joder, me cago en Dios. No voy a pagar bien. Aniréis. Berserker. Esto. Venga. Fiesta. Eh... Cuidado. No puedes usarlas. Pues venga. Ay, qué desgracia. Vale. así bien abandonamos podemos forjar algo nos falta tela vamos a forjar un par de estos vale vale a ti te ponemos uno tú tienes tú tienes tú tienes es lo mismo este bien te lo puedes usar vale si es un normal y acabo de hacer este sin querer y tú no lo puedes usar bueno ya podremos ya podremos coger a alguien vale y hacer un sombrero mierda vale 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 ahora si fuera tú sombrero tú y necesito y necesito a ver vale vale Vale. Eso entrará bien. Fuera Vale, no hay nada Ok, vámonos ¿Puedo entrar aquí? Porque creo que aquí me habían mandado algo Hostia, creo que la preparo, ¿eh? Bueno, vámonos, vámonos, vámonos No voy a hablar con nadie Vale Vale, somos ocho Vamos a ir por aquí a ver si encontramos Animales Un grupito de animales pequeño Vale, aquí descubrimos algo Creo que es el puente este lo que se descubre Ahí está, puente inestable Vale Vamos a descubrir esto Me voy A ver si me recibís así yo me voy Vale, hemos encontrado tela Me voy a acercar un poco aquí para desbloquear esto Ahí está Y aquí ¿Qué me interesa? ¿Qué me interesa? Armas Me cago en Dios Déjate en paz de jabalís Ni jabalís ni jabalías Cojones ya No quiero yo jabalís ¿Qué misión es? A ver La legión está preocupada por el destino de Arches Campamento de la legión Este no es el que me está buscando Espérate Vale Vale Me voy Un leñador Hazte cuerdas Hazte esto Vale ¿Por qué cojones Ahora tengo tantísimo peso Tío De la puta que me parió Tío Nosotros Víde ¿V Libya Víde Víde A ver, ¿qué dices tú? Es un pequeño problema estomacal. Será por medicinas. Vale, y por aquí es... Esto lo hemos descubierto, ¿no? Que susto me ha dado el jabalí, tú. No, 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 no. Y no hay para conseguir madera, la vida. Bueno. ¡Hijos de puta! A ver, yo creo que podemos, ¿eh? Vamos a intentar coger a la puerta dominante, porque es la que más nos puede servir. Así que, vente aquí. Ahí está, toma por culo. Me cago en Dios. Y ahora, ahora, venga. Tú, vente para acá. Tú. Te vienes aquí. Vale. 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 Y estos dos... Estos tres les matamos. Pero estos tres los voy a intentar capturar, porque están los tres bastante low. ¿Vale? Ahora este pegará aquí. Vale. Vale. Perfecto. Perfecto, chicos. No me interesa atacar. A ver, vamos a ver. Ahora sí que lo voy a meter, que tiro seguro. Perfecto. A ver si es que no voy a tener cuerdas. Porque creo que la fuerza dominante necesita tres. Nah, tengo cuerdas ya. Pues bueno, conseguimos comida. Conseguimos un jabalí y comida. Venga. Nah, pues sí me dejaba, eh. No, no, no. Pero si tengo cuarenta y nueve cuerdas, cabrón. Mientras esto necesita lo de un... Tete. Vale. 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 Nosotros estamos tan hungry. Vale, vente aquí. Vale, 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 vale. Vale, 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 vale. 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 Pensé que iba a ir corriendo por el ataque de oportunidad. ¿Este se tiene que morir, no? ¿O qué? Me cago en Dios, si no llegas ni con esas, tú. Tienes... Ah, claro, es que tiene un esquince. ¡Mierda! Ah, la pesta hay que curarla, ¿eh? Vale. Y vamos a poner esto. Vale. Y no puedo hacer nada, tío. Los podía... Me podían dejar robarles, tío. Yo qué sé. Vale. ¿Dónde estamos? Ok. Vamos a estos establos. Y vamos a cortar madera. Vale. Nos vamos. Vamos a volver al pueblo. A ver si podemos curar a estos. Y después vamos a bajar por esta zona de aquí. Porque esta que misión es. Vale. Y vale. Yo creo que algo podemos hacer. Porque la otra es... Vamos a los disruptores. Vamos a los disruptores. Necesitamos otros dos por lo menos, tío. Es que mira que nunca cojo... Misiones de esas, tío. Venga, siéntate aquí, hombre. Estás de hoy de pie todo el día. Me da hasta pena, hombre. Una batalluca de vino. Entra. Vale, vamos aquí. vale y a eso vale, perfecto vale, aquí que pillamos ahora me interesa bastante eso, la verdad vale, nos vamos a ver, vamos por aquí abajo ahora podríamos ir aquí, pero sí, creo que con el grupo que tengo actualmente, creo que no voy a poder así que vamos a a intentar ampliarlo vale, tenemos 80, cuidado con eso no lo había visto vamos a volver, vamos a contratar a otro que ya poco más voy a posear voy a tardar un rato ya en contratar a otro la verdad, porque imagino que me cueste más o menos 80 voy a pillar a este 90, me cago en tu puta madre vale vale, bloqueamos esto también gracias por ayudarnos a matar a este monstruo no tenemos que preocuparnos por el volver y se muerde sus restos según los derechos de los ojos todos los que vean estos malos malos sufrieron lo peor posible esto les ayudará en su camino gente de influencia no estamos como para desperdiciar influencia pan sí, pero influencia no no hay ningún animal por aquí tiene que haber no, muchos lobos eh, ¿por qué no me salen osos, tío? si por esta por esta zona yo creo que había osos ¿qué tengo que aprender? ¿qué tenía que aprender? ¿qué tenía que aprender? ¿qué tendría que aprender? así mejor hmm hmm vale, cogemos esto marina de cortia oh, ¿crees que acabas de comprar? vamos a entrar aquí y aquí vamos a pillar ehhh, ehh, ehh nada bueno puedo hacerte unos harapos pues unos harapos vale ehh, para ti ahí está después de la clase murió, el rey de los hermosos necesitaban un nuevo monstruo para reemplazarlo no he visto a mi familia en semanas vale aquí el enemigo es el castillo el corazón odia a nuestro abismo él no puede ahhh amigo podemos cocinar si a ver voy a añadir todo eso y me lo voy quitando del medio a ver a ver a ver que me cuentas tengo grandes pasos me siento más fuerte más capaz más seguro de la batalla a ver toma espera es que siempre he tenido influencia de sobra bueno, siempre en mi otra partida tengo como 2000 de influencia nunca me ha faltado y ahora estoy pues justo al contrario en la otra partida me falta el oro y en esta me sobra y en la otra me sobra influencia y en esta me falta vamos a descubrir esto por oscura, vale para allá ya lo hemos descubierto vamos a inspeccionar aquí y aquí se acaba el mapa eso no sabía que tenía fin el mapa vale, seguimos descubriendo cosas estamos tomando un descanso porque a ver a ver a ver a ver le voy a hacer el río a toda costa a quien hay que acercarse a ver por aquí tenemos una bueno esta una misión, campamentos rastreadores vale si esta es tu primera vez hunting el paquete sugiero que asegúrate de que estés completamente preparado que es el primer avión es una tarjeta que es el momento que parece una tarjeta que yo he hecho pues no Vamos a aprender esto, vamos a ir aprendiendo todas las armas que podamos y recogiendo todo Creo que con estos podemos negociar, les podemos pagar o algo No se yo Bueno, jabalí que me va más igual No, artificieros no, cabrón Te vas a joder Porque yo también tengo uno Hala, jódete Llamamos los dos La verdad con el jabalí tenemos que ir aquí Porque así después le pasamos la quemadura a este Creo que se lo voy a pasar también a Kyus No, perfecto Bueno, pero cuando tenga el turno este se la va a pasar Así que, para el caso Lo mismo es Vale Hostias Lo siento, pero voy a por ti Hay dos, tío Toma Jódete Vale, uno menos Vale, ya estamos igualados Vale Vale, me gusta esto Vale Y a este no le he pegado Así que Perfecto Podría haber atacado con este Pero Paso Vamos a hacer una cosa Sí Sí, vamos a hacer eso Vale Vente aquí Ahora este Va a atacar aquí Vale Y ahora este Va a atacar aquí Esto me ha jodido bastante Oye ¿Por qué no me deja atacar? ¿Por qué cosa más rara? No entiendo nada Vale Vale Uno menos Para nosotros Vale Le movemos Vente aquí Un poquito más de Y vente aquí ¿Qué haces? Se ha pegado Al... Bueno, 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 bueno Qué locura Qué puta locura Qué puta locura Vale Vale Qué pena Vale Vale Todo lo que sea hacerle daño Vale, a ver, espérate ¿Tú tienes pa' curar? No Y tú tampoco Tú sí, pero no vas a poder Vale Vale, moribundo Vale, vale, vale Venta aquí Vale Mételo un crítico ¿Por qué tengo esto? Ah, por la chisma, vale Bueno Corre aquí por lo que más quieras Vale Tengo que matar a este artificiero Vale Se muere por la hemorragia Perfecto Vale Vale Y ahora pues muévete aquí Vale Vale Este realmente no puedo hacer nada El solo Y ya está Cancelado el ataque Y me voy Que se acerque Me viene bien Nos ponemos aquí Vale Vale Hemos perdido los jabalí Y el nuevo que habíamos fichado Tío Es que me cago en la puta Me suben Me viene los ponis Vale 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 Qué desgracia Qué desgracia Qué desgracia A ver Más influencia Más influencia Vale Tenemos Aquí no Aquí no podemos ir Tenemos que hacer la otra Primero Pero lo que vamos a hacer Pero lo que vamos a hacer es Volver a Al A cortia Vamos a contratar Posiblemente solo Uno Sí Uno Porque si ya me cuesta Noventa El siguiente me costará Ciento y pico Ciento veinte Seguramente Ciento y algo Ciento y poco Así que Vale Cortia hasta aquí Vale Por aquí Y lo vamos a dejar Hoy No hemos hecho mucho Nos estamos intentando Recuperar Pero No lo terminamos De conseguir Lo he dicho Es que no lo estamos Consiguiendo No es que no terminamos De conseguirlo Es que no estamos Empezando ni a conseguirlo El Eris Nada No padre Nada Aurelia Nada Me ascares Y Soy un Próximo Espérate Porque podemos Conseguir otro Este Los nobles No intereses Vale Vas a ser Destructor Y esto Y tú Que llevas esto Y Degollador Tengo algo Para vosotros Eso Y no tengo Nada más No 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 tengo Nada más No Una torta para ti Vale Vale Pues Vale Mi Es Es Muy Muy Pungente Pero Puedo Te asegurar Que La guerra Se desplazó Y La Harta Y Vanales Requisitó Vale Pues chicos Lo vamos a ir dejando por aquí Vamos a hacer 7 de esto Y nada Espero que os haya gustado De ser así Darle like favoritos Suscribiros si no lo estáis Y nos vemos en el próximo vídeo Adiós